Nuestro plato, nuestro manjar de larvas, vean que rico, que sabroso. Uy, si la siento que tiene vida esa, está moviéndose. Aprovechito, aprovechito. Amigos, amigas, nos encontramos en la Amazonía peruana y hoy estamos haciendo una caminata por la selva inundable. Así es, ya saben, ahí está el crew. Fede, por si nos agarra un mono salvaje. El buen Billy, el buen Jules ahí, que son los conocedores. Y Don Hugo que se nos adelantó, él es nuestro defensor de... Él es el que tiene el machete. Esto está muy interesante y está sumamente cool. De suma importancia traer las botas largas, claro que sí. Como las mismitas que diseñó el Kanye con crocs. Así, igualitas, igualitas. Porque sí que está lodoso, sí que está pantanoso. ¿Podríamos llegar a encontrarnos con algún cocodrilo por ahí? ¿Con algún caimán? ¿Incluso tal vez con algún jaguar? Por ahora solamente nos hemos encontrado con muchas hormigas. Pero de verdad, una cantidad impresionante de hormigas. ¿Sabían ustedes este, vaya dato curioso, tal vez un poco perturbador, que se estima que hay cerca de 160 mil hormigas por cada humano? Incluso se llega a pensar, este es un dato no verificado, pero se llega a tener la teoría de que hay más peso ocupado por hormigas en el mundo que por mismísimos humanos. Vaya dato curioso, para nada perturbador, pues las hormigas son muy importantes, son más importantes de lo que creemos para la existencia de nuestro planeta. De repente pasa que vemos a hormigas que están nada más trepadas, así en las hojas, sin realmente estar cargando. Y uno pensaría que están tomando su taxi, ¿no? Ahí se tomaron su tuk-tuk de un lado a otro. Pues no, estas hormigas que van ahí de, uno podría pensar, de holgazanas, tienen una función muy especial y es que son las hormigas soldado. Entonces van trepadas en la hoja sin hacer nada, pero si de repente se encuentran con un problema, llega una cucaracha a querer robarles la hoja, se bajan y órale, a los vargazos. Vámonos. La otra su chamba es ir concentrada en el camino, ir guiando, es la hormiga GPS, la hormiga cargador. Y la otra es para los golpes. No, no, las hormigas son una cosa muy, muy impresionante, muy bella. Ya hasta ganas de tener una granja de hormigas en mi casa me dieron, de verdad. Es algo muy, muy mágico. Oigan, qué locura. Ahora vamos a ponernos en un escenario en el cual nos perdemos en el Amazonas. Estamos extraviados para donde caminamos, ¿qué hacemos? Una situación muy indeseable. Pues las palmeras, amigo, amiga, amigue, las palmeras son tu respuesta, ¿ok? Son la solución a tus problemas, porque te pueden proporcionar techo, te pueden proporcionar refugio, y te pueden incluso proporcionar alimento. Escúchenme bien. Vean acá, estos frutos que se caen de la palmera se llaman chapaja. Chapaja es el nombre coloquial que se les ha dado. Pues, a ver, uno diría, ajá, pues ahí está el frutito, ¿no? ¿Qué hago con esto, no? Me como el tronco, que qué demonios hago. Pues no, vamos a agarrar, vamos a abrir el frutito. Entonces, si tienes un cuchillo a tu alcance mejor, aquí don Hugo tiene un machetito, vean eso. Ajá, eche. Y vean acá, vamos a tener ahí adentro del fruto unas nueces. Esas nueces se pueden comer, ¿ok? Lo cual está muy rico. Pero más rico aún, cuando te encuentras a uno que tiene larvas. Vean eso. Uy, miren acá, don Hugo la agarró como si nada. Una larvita de desayuno. ¿Te gustaba el rey león, carnal? Pues mira, come como el timón y pumba. Entonces, vean, ahí hay otra larvita adentro. Que por si cabe la duda, están vivas, ¿ok? Si se están moviendo, están vivas, son gorditas, son tremendas. Y estas tremendas son comestibles, ¿ok? Podemos devorárnoslas, podemos saborearlas. Don Hugo aquí dice que está bien. Yo le creo a don Hugo. ¿Se ha perdido por aquí alguna vez, don Hugo? Don Hugo se ha perdido por aquí y por eso es que le creemos que se puede. Véanlo, ahí anda sacando la larvita. Uy, ya nos preparó nuestro plato, nuestro manjar de larvas. ¿Vean qué rico? ¿Qué sabroso? No, 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 qué delicia. ¿A qué diría que saben, don Hugo? ¿Cuál es el sabor? El sabor a coco. ¿A coco? Ah, bueno, pues ya esto se me antojó. Acá el buen Billy les va a echar agüita para quitarles el polvo, ¿no? Que estén, que no estén terrosas, ¿no? Que sintamos que están viscosas, más no terrosas. Pues a probar la larvita. Fede, ¿me acompañas o...? Claro que sí. A ver, entonces, estás perdido por el Amazonas, ¿no? O si dices, no, es que... no, no sabe igual, yo quiero algo que viva, ¿no? Yo quiero algún ser vivo en mí, ¿no? Quiero carne. La proteína. Brother, ¿la proteína? Para las... las escopetas. ¿Cómo se llaman las larvas? ¿Solo larvas o tienen algún nombre? Suri. 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 Oye, y pregunta, ¿estas larvitas en qué animal se convierten eventualmente? ¿En un escarabajo? En un escarabajo se convierten estas larvas, ¿ok? Pues vamos a ver, don Hugo dice que saben a coco. Ya ve... Uy, sí la siento que tiene vida esa. Está moviéndose. Inoloro, obviamente. No tiene patas, lo cual es bueno, malo cuando un bicho tiene patas. Tiene una cabecita, eso sí, que siento que va a ser lo más crujiente. Aprovechito, aprovechito. Aprovechito, don Hugo, aprovechito. Qué buen apetito. Ah, no, pues sí sabe a coco. ¡Ah, caramba! Estuvo agradable. A mi parecer, estuvo... estuvo muy bien. El producto sí es bueno. Oye, ¿encontraremos más o está difícil? Sí. O sea, es fácil, se encuentran. No sé, sabe a coquito. No me hizo ni siquiera tener el reflejo. Yo pensé que luego cuando comes un insecto tienes ese reflejito... Pero no. Es viscoso, sí. El primer mordisco es el más revelador. Yo así se las voy a poner. Para gente que nos vea de ciudades, tal vez en sus ciudades venden de estos tés de burbujas que están muy de moda ahora, ¿no? Que son como burbujitas y las muerdes y se sacan un liquidito. Algo así es el primer mordisco. Como que lo muerdes y sientes que estás rompiendo la capita. Ah, claro. Y pum, te explota la gelatina adentro. Es como un té de burbujas de coco. Así yo lo defino como mi comparación citadina, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a echarnos otra, la verdad. Miren, para que vean que sí me gustó. Salud. ¿Tú también? Órale. Provechito, para que vean que sí nos gustó, de verdad. Otrita, provechito. Así sí sabe rico. Y ya de ahí, pues te sabe justo como Don Hugo nos decía. A coco, así como si agarraras la... También nuezoso, ¿verdad? Almendra. Me de... Presiento almendra también ahí. Presiento tantita como nuez de la India. Sí, sí, sí. Nuezoso, cocoso. Te prepararon un plato gourmet así de trocitos de coco con nueces de la India. Así me sabe. Guau, está muy rico. Muy rico y mira, nos salva de estar perdidos en la Amazonía. Y vean, la larva agarra este sabor. ¿Por qué? Porque se está alimentando de las nuecesitas que se crean dentro del fruto. Que, pues, a ver, es una palmera. Hace sentido que tenga esencia a coco. Vamos a probar la nuecesita, ¿no? En caso de que no quieran echarse una larva. Pero sí quieran sobrevivir porque vaya que a nadie le gusta la muerte. Vamos a ver. Nuez de... ¿Cómo se llama la nuez? Chapaja, chapaja. Así como el fruto. Ok, chapaja. Está más bueno el gusano, ¿no? Está más rico el gusano que la nuez. Curiosamente, agüita. Qué curioso, qué curioso. Oigan, pero a ver, algo curioso está pasando tras unos dos minutos de haberla comido. Nos pica la garganta tanto a Fede como a mí. Los labios. Ajá. Tal vez somos alérgicos al... A la semilla. A ver, al coco yo no soy alérgico, yo como coco mucho. No, no soy un coco. Pero tal vez al... Ajá, tal vez a la semilla o al gusano. Pero sí, mira, y curioso porque, a ver, pues somos hermanos entonces debemos tener eso en común. A ti nunca te causa comezón, nada. A ti tampoco. A ti, don Hugo. Naranjas, bueno. Ojalá no muramos, a ver. Puedo seguir respirando hasta ahorita. Es que es sabroso. Miren, ya saben, busquen palmeras, ok, la palmera es su rescate si se pierden en la Amazonía. Ah, continuamos la caminata y me llegó una esencia de verdad a ajo. Así me sentí en un restaurante italiano. Les dije, crece aquí el ajo y me dijeron, no, carnal, es la liana ajo o bien ajo sacha que significa el ajo falso. Vean, aquí don Hugo ya nos hizo el favor de rasparla tantito con su machete y en efecto, uff, uff, sí huele, huele a ajo potente, huele, es evidente, uff, pero poderosísimo. Esto lo usan, a ver, esto no se puede comer, ok, si encuentras el ajo falso no digas, uff, para mi, para sazonar mis, mis larvitas. No, no, no. Te puede hacer mal pero sí lo puedes usar para hacer, no un té bebible pero sí para hacer vapor, ok, y tratarte un resfriado, ¿no? Que estás todo constipado, entonces lo pones en agua, haces vapor, ah, inhalas eso y listo, te va a despejar pero todo, así te va a, te va a dejar libre ese ducto respiratorio. Entonces ahí lo tienen, ajo sacha, el falso ajo del Amazonas. Oigan, no, la bota sí es de vital importancia, ¿eh? Esto sí que está pero lodoso, en serio. No por nada se llama la celda inundable y es que esto es bien interesante. durante unos tres, cuatro meses del año toda esta parte de la selva está inundada. El agua llega tal vez hasta como por aquí y luego se vuelve a drenar y luego después de aquí ya viene la temporada seca. Ah, cabrón, ¿qué estamos viendo aquí? Guau, vean cuántas termitas, ¿ok? Estas son termitas que se alimentan pues de madera, de materia muerta, etcétera, etcétera. Comegen es el nombre local que se le da a este tipo de termitas y tienen una sola reina que muy posiblemente está ahí adentro y es la que mantiene a todas las demás ahí devorando y haciendo la chamba. Pero de verdad, guau, es muy impresionante. Sí son muchas, miles de termitas aquí. Es algo muy, muy impactante. Chequen aquí el buen Billy y el buen Jules nos están contando que los locales, ¿ok? Tienen un método repelente de insectos, sobre todo de mosquitos, que se hace con las termitas. Entonces básicamente lo que haces es que pones tu mano, ¿ok? Dejas que se te trepen varias, ya que se te trepan, las haces puré, no hay más, o a las... Se frota las manos y con eso que queda te lo untas y es un gran repelente para mosquitos. Que a ver, ojo, esto es muy importante porque aquí en la zona de la Amazonía hay mosquitos bien, pero bien peligrosos. Solida platicamos sobre eso. ¿Quieres hacerlo? Hagámoslo, sí. Para protegernos de la mosca tsetse o del mosquito de larvas, ¿ok? A ver, hagámoslo. Ah, un minuto, ok. Miren, ahí van las termitas subiéndose, ¿ok? ¡Hala! Pero rápido, ¿eh? ¡Uy, qué ñañeras! Vean eso, ahí se van subiendo. ¡Ay, qué ñañeras! ¡Hala! ¡Qué ñañeras! Esa es la palabra, es buena palabra, ñañeras. Ok, ya con eso, ¡Uy! Vean cuántas. Entonces básicamente agarras y esto que queda así pegajoso, te lo untas. ¡Ay, huele como a citronela! Citronela. ¡Ah, qué locura! Sí, huele como a, justamente como a citronela, que pues se usa mucho para el mosquito y ¡guau! Ahí está, ahí lo tienes. Sí va a servir. No, súper va a servir. No, esto huele a lo que huelen los repelentes químicos, pero esto es completamente natural. Entonces ya saben, en la Amazonía buscan refugio en la palmera, ok, buscan alimento en la palmera, buscan repelente en las termitas, ok, todo te lo da la misma madre naturaleza, aquí te lo untas y vamos. Y a ver, ¿por qué es importante cuidarnos de los mosquitos, no, y de insectos en general? Pues verán, hay insectos aquí que de verdad dan demasiado pavor. La mosca de la cual les platicábamos, con que se te pare, ok, con que se te pare ya te deja microhuevos, microhuevitos, que uno mismo como humano con su sudor puede adentrarlos en sus poros, ok, y no te das cuenta al momento, de verdad no te das cuenta pero como a las tres semanas vas a empezar a sentir que tienes vida aquí adentro y se va a abrir un pequeño hoyo que es como un respiradero y ahí se te va a criar una larva. Chequen aquí, a Billy le pasó hace unos meses les digo y vean como le quedó, acá tenía una, dos, tres, cuatro, cuatro larvitas que se metieron en su cuerpo y bueno, las pudo matar a tiempo, las pudo matar antes de que maduraran. Aquí Don Hugo nos está haciendo una demostración de otro método que puedes aplicar en caso de estar perdido o también si estás, no sé, buscando a tu compañero de expedición, lo que sea, básicamente en la raíz del ficus están perdidos, quieren llamar la atención, hay vida humana aquí, agarran el tronco y si hace eco duro, hace eco duro. Oigan, pero acá Billy y Julio ya me están regañando por pegarle tanto al árbol porque me dicen que hay cierto código de la Amazonía y es que si eres un humano en búsqueda de ayuda tienes que pegarle tres veces, ok, tiene que ser boom, 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 tres veces te paras y otras veces tres veces, boom, boom, boom. ¿Por qué? Porque si le pegas una vez o dos o le estás pegue y pegue y pegue ellos van a creer que eres el Chuyachaki, ¿cierto? Chuyachaki. Que calen acá, Chuyachaki es una leyenda de la selva de un hombre demonio, llamémosle. Chuyachaki viene del quechua, ¿cierto? Chuya y chaki que significa pies diferentes, pies desiguales, ¿no? Se cree que este demonio que también le llaman el abuelo tiene una pierna animal, una pierna de humano, algo así como si fuera un nahual, ¿no? En México le llamamos un nahual y que él va a estar pegando entonces nadie va a ir a por ti porque van a decir no, no es el Chuyachaki ni te acerquen. De hecho, Billy aquí tiene una buena, buena historia. Hace poco nomás con los pobladores locales pasó algo, que una señora se fue al bosque a recolectar frutos con su esposo y sucede que el esposo dijo, espérame un momento, ya regreso. Entonces cuando regresó, él pasó sin pedir permiso a la señora, nomás caminó sin darse cuenta quién estaba ahí y entonces la señora por curioso dijo, ¿qué pasa con él? Entonces lo voy a seguir sin darse cuenta, ¿no? Él lo siguió por atrás pero la persona, supuestamente el esposo seguía caminando mucho más rápido hasta que la señora dijo, ¿dónde estoy? Me ha perdido, no había camino de regreso. Entonces cuando el esposo verdadero regresó a la casa, regresó a la casa, supuestamente él dijo, ah, mi esposa ya regresó. Entonces regresó a la casa en eso de las 6 de la tarde, no estaba la esposa, preguntó a los hijos, ¿dónde está tu mamá? No te había regresado. Entonces dijo, ya, se ha perdido dentro de la selva, la selva espesa. Contrataron algunos pobladores para ir en la búsqueda pero no lo encontraron. Ah, y eso fue lo que sucedió. Entonces es el sabchico o el chuyachaki. Esos son los relatos, las experiencias que los locales viven, la cual hace verídico, no a esos tipos de mitos de la selva. Entonces, ya lo saben, siempre fíjense bien porque si de repente Julio aquí va al baño, puede ser que el chuyachaki ya imitó sus movimientos y ya no se trata de Julio, ya es el chuyachaki y nos va a guiar hacia allá, ¿no? Va a decir Julio, no, es por acá, Billy no sabe, vengan por acá y nos va a llevar por allá, nos va a perder, Billy luego va a decir dónde están los muchachos, Julio va a estar por ahí, va a decir, no sé, yo no los vi y pues ya el chuyachaki nos perdió por la selva, entonces cuídense, hay que checar los pies, si caminan chuequito de repente, exacto, fíjense, Hugo ahorita fue al baño, entonces fijémonos a ver si no regresa así caminando y hablando, vengan chicos, vengan, hablando como un demonio, no sigan a ese Hugo, no, bueno, entonces ya saben, pegan tres veces y así demuestran que no son el chuyachaki. Luis, ¿estás bien? Sí, estoy bien, es por aquí el camino, síganme. Fede, ¿qué haces? ¿con quién hablas? Vente, es por acá, vámonos. ¿Qué demonios era el chuyachaki? Ay, vean qué miedo, nos encontramos con unas hormigas bala, ok, si hay varias, de hecho ahí, no me quiero acercar porque sí que intimidan, ahí hay varias de estas que se están comiendo una araña en este momento, es una araña grande, a ver, a esto sí no, no me quiero acercar, no quiero jugarle al, alberguillas, son como de este tamaño, ok, son hormigas como de este vuelo y se les llama bala porque cuando te pican, te llegan a picar, pican con la cola, ok, como si estuvieran algún tipo de aguijón, se dice, se rumora que duele como si fuera una bala y de ahí viene su nombre, que duele más que si fuera una avispa, una abeja, alguna vez Steve Bow, el de yaca, se dejó picar por una y se puso malo el carnal, seguramente aquí mismo en YouTube hay videos de gente que se deja picar por ella, si están curiosos vayan a buscarlos, a ver, hola, burgo, este es enorme, wey, ah, este es súper enorme, no quiero acercar mi dedo porque me da miedo, pero si es como, vean, sí, 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 como medio dedo, ok, como medio dedo, es grandísima, si tienen duda de saber más sobre la hormiga bala, vayan a buscar, nosotros no lo intentaremos, pero, pero sí, duele como una bala, comprobado por, por los locales, de hecho, hay comunidades amazónicas más del lado de Brasil que tienen un ritual cuando pasan los jóvenes a ser hombres, se ponen un guante, ok, un guante como hecho de palma y lo llenan de esas hormigas bala y tienen que dejarse picar, entonces los ves así, sufriendo muchísimo y si no pasan este ritual, significa que, a ver, son creencias de las tribus, significa que entonces no, son hombres verdaderos y son rechazados por la tribu y de igual manera no van a hallar pareja porque dentro del ritual se pone a las señoritas solteras a ver, y de esta manera van a elegir como al hombre fuerte, etc, etc, me ven, que tremendo, tremendo dolor, pues amigos, amigas, así concluimos nuestra caminata por un tramo de la selva amazónica, conclusión, la amazonía es muy intimidante, ok, da mucho miedo en muchos sentidos, todas las especies que te encuentras, los animales, las plantas venenosas con espinas y ya lo saben, cuídense mucho, mucho del chuyachaki que está ahí afuera y puede ir por nosotros, quiero documentar más del chuyachaki, a ver si en estos días nos damos el tiempo de ir a entrevistar a alguna comunidad al respecto, que se yo, wow, muy interesante, muy mágico, la naturaleza, se los he dicho antes, la naturaleza es muy hermosa, pero a la vez muy, muy intimidante, gracias por haberme acompañado, como siempre, nos vemos en unos días con un vídeo nuevo, adiós.